El torero Cayetano Rivera no ha podido ponerse su traje de luces este martes en San Sebastián, ni hoy miércoles podrá hacerlo en la ciudad de Gijón, debido a un pequeño percance que sufrió el pasado fin de semana en Pontevedra. La causa de no poder torear son dos costillas fracturadas. La noticia la ha dado el propio diestro en Twitter, donde decía a sus seguidores que espera estar pronto de vuelta en los ruedos y adjuntaba en el mensaje el parte médico. No es la primera vez que el torero sufre gajes del oficio, pues el año pasado resultó herido debido a una cornada que le profirió un toro en su muslo derecho en una corrida en Zaragoza. Aún queda en duda, por tanto, la participación del torero en la decena de corridas que tiene programadas para el mes de agosto y septiembre. De hecho, tendremos que esperar para ver si finalmente forma parte del cartel del próximo domingo en Cuenca, donde participaba junto a Juan José Padilla y Jesulín de Ubrique, que vuelve a vestirse de luces tras más de siete años sin hacerlo. Esperemos que el diestro pueda volver a capear muy pronto y le deseamos una pronta recuperación.